...de donde ha constituido una voz muy crítica en los últimos años y la experiencia de Hernández, que ahorita estaba trabajando como corresponsal pero ha sido periodista, ha estado en las salas de edición, de dirección de medios por el tiempo también es interesante porque es un medio extranjero para el que él escribió, muchas veces se pregunta bueno, y si él es corresponsal de un medio extranjero ¿será que puede decir lo que quiera? ¿será que ya no hay problema? y de pronto uno tiende a pensar que el corresponsal de un extranjero es una especie de afortunado porque habla de lo que quiera porque no tiene el constreñimiento del jefe de medio local vamos a ver que tanto es eso así, por eso el testimonio de Hernández es muy valioso entonces, yo le doy la palabra primero a nuestro invitado internacional seguimos con, como lo ha dicho por los tiempos mando, les recuerdo ojalá que podamos hacer el tiempo, Andrés va a hacer una presentación que ya está ahí expuesta, entonces va a pasar al frente hola, 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 ¿se escucha bien? vamos a ver el protocolo de la mesa la mesa, perdón bueno, buenos días muchísimas gracias a la FLIP y a la Médica de Paranapas por invitarme a este importante encuentro que valoramos muy positivamente de todas las organizaciones que nos dedicamos a estos temas seguramente no voy a decir nada original porque todo lo que viene de la mesa anterior y de la misma presentación del proyecto que están trabajando las dos organizaciones colombianas ya se han dicho mucho pero bueno, eso es una ventaja bueno, no van a esperar nada original y le voy a pedir a Carlos que traduzca si en algún argentinismo alguna forma de la organización no se entiende que por favor, vean las traducciones que tienen una amplia experiencia discutiendo especialmente sobre el fútbol con los argentinos bueno, voy a intentar cumplir el tiempo así que ya mismo voy a arrancar yo preparé básicamente una presentación para intentar mostrar en el contexto latinoamericano qué estudios se están haciendo o se hicieron o están en proceso de hacerse para hacer tal cuestión en la que se estuvo hablando en la mesa anterior que es visibilizar la problemática o el fenómeno de la autocensura creo que es un importante paso como dijo algún colega por allá un alcanzador de diagnósticos es verdad pero son necesarios para después planificar las acciones para acometer todas aquellas problemáticas que surgen de ese diagnóstico entonces la visibilización de la problemática las causas, los efectos nos parece muy relevante poder consensuar de alguna manera un instrumento de medición de esta problemática de la autocensura de la autocensura del periodismo y retomando un poco lo que decía Mito Carlos Morales a cargo de la dirección ejecutiva de la FIP justamente al no haber consenso en este punto es que se hace tan difícil para las organizaciones avanzar en la indagación de esta problemática sin embargo se hace se ha hecho se ha intentado y bueno mi intención hoy es mostrarles un poco eso para arrancar bueno casi como un desafío este cuando uno empieza a hablar de autocensura dice ¿hay medios que no son autocensura? primero un poco de conceptos para ver de qué estamos hablando ¿hay medios que no son autocensura? ¿hay periodistas que no lo hacen? son dos preguntas y yo las relaciono parece que es interesante relacionarlas con el rol del periodismo independiente esa batalla esa bandera que muchas veces los periodistas en todo el mundo escribimos para defender nuestro rol como periodistas pero que si uno empieza a rascar un poco en el contexto en el cual se desarrolla la profesión la tarea nuestra tarea como profesionales va a encontrar que todos los intereses que se ponen en juego en ese ejercicio profesional hace que muchas veces se disminuya o se redimensione el concepto del periodismo independiente esto de poner caricatura es un homenaje también al otro panelista encontré algo que aludía al tema autocensura para el rol del periodismo me pareció importante o divertido también incorporarlo yo creo que para poder hablar mejor del rol del periodismo en tiempos de la democracia en estas democracias en las cuales nos toca vivir creo yo que es mejor hablar del periodismo honesto esto se estuvo hablado también bastante antes que busca construir una mirada benícica increíble sobre los hechos noticias gracias 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 gracias